Bueno, precisamente nos vamos a esta hora a saludar a David, quien nos tiene reporte de lo que se dice desde la Casa de Nariño y lo que ha dicho el presidente Petro sobre el tema. Johanna, televidente, buenas tardes. Pues algunos congresistas buscan conocer si alguna incapacidad mental o física del presidente es la causante de las inasistencias a varios de sus eventos. Por su parte, algunos congresistas y sectores de gobierno aseguran que esta petición es irrespetuosa y también le quita rigurosidad al debate público. Tras los cuestionamientos por el estado de salud, tanto física como mental del presidente y sus constantes inasistencias a varios de sus eventos, un grupo de congresistas radicaron en el Senado esta petición para que el jefe de estado sea evaluado por un grupo médico de especialistas y determinar la existencia de una incapacidad tanto física como mental. Gustavo Petro fue la persona que en el Congreso de la República le contó a Colombia que era la parapolítica, expuso su vida. Gustavo Petro viene enfrentándose a poderes económicos gigantescos que ellos mismos han confesado acciones de corrupción, se ha enfrentado a la corrupción. Eso no es estar loco, eso es tener un profundo amor por el país. Gustavo Petro es un presidente que está ejerciendo, que da línea, que tiene un gobierno y que da resultados. Asimismo el presidente se refirió a su inasistencia el pasado viernes a la clausura del Congreso Nacional de la ANDI, en donde estuvo el fiscal general, quien se despachó en contra del jefe de estado. Ahora quieren confundir al que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas. Cuando hablamos de acuerdo nacional, hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo. Para algunos sectores políticos, la petición de un examen médico al presidente carece de argumentos y son una pérdida de tiempo frente a los verdaderos problemas del país.